Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. Igual estoy súper tranquilo, ¿eh? Porque sé que pase lo que pase, yo tengo a ti. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Tú sígueme. No, en serio. Ey, muchas gracias. Ah, por cierto. Suyos no son iguales. Con lo que nos divertíamos antes. Hoy ya se te olvidó. Muchas gracias por seguir preocupándote por mí porque todo el mundo me dio por imposible. ¡Vamos! Mi penitencia como hermana. Medio hermana. Bomboi. ¿Por qué? Tengo una mosquita en la cabeza. Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada. ¿Tambú? Tengo una mosquita en la cabeza. Sí, sí. Sí. Me gustó como el señor. Tengo mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.